No se puede poner un partido tan fácil para ganarlo, con un hombre expulsado y se da la oportunidad de poder atacar y atacar hasta encontrar el resultado y defender tan mal como hemos defendido su ocasión del segundo, o sea del gol, que es una falta súper lejana, un balón directo, fácil de defender de cara. Y para terminar mi valoración es pedir disculpas al aficionado toledano que haya venido aquí a ver a su equipo, porque se va a ir jodido por el poco nivel competitivo que estamos mostrando. Hemos podido ganar y se nos ha puesto el partido de cara para hacerlo. ¿Qué puede decir que no hemos aprovechado esas ocasiones, o sea, esa superioridad para hacer ocasiones y ganarlo? Eso es lo que no hemos hecho, por eso no hemos ganado el partido, porque creo que con Quencel o con uno menos pues estaba sufriendo y era madurar el partido hasta ganarlo. Eso es lo que me ha parecido a mí. Me he hecho cosas bien y el resultado dice que no. Y el resultado hace daño a eso, a nuestra propuesta, a nuestra semana de trabajo y a esa sensación que teníamos al principio de que haciendo las cosas bien podemos ganar, pero claro, sí hemos perdido por algún motivo. Y en cualquier detalle se pierde un partido. Y así es la competición. El buen futbolista es el que compite mejor y el buen entrenador es el que obtiene resultados. Y no conseguimos ninguno, ninguna de las dos cosas. Yo espero que no. Yo he dado un pasito atrás para explicarles que la competición o el ser futbolista es hay que afrontarlo de cara, hay que ser valiente, que uno no se puede conformar con a entrenar bien, con jugar en tercera. Intento mentalizarles de eso para que sean ganadores. Y hemos jugado en un buen campo contra un buen rival. En casa jugamos en un buen campo. Todas las cosas son tan positivas que yo no quiero pensar que puede la ansiedad o la presión. Aunque la gente que no ha jugado al fútbol me siga diciendo que sí. Porque yo no he vivido eso. ¿Cómo me va a presionar algo en vez de ilusionarme? O sea, ¿cómo me va a presionar intentar ser futbolista si es lo que más ilusión me hace? Entonces estoy ahí en ese momento malo de que no comprendo algunas cosas. Y tengo que estar con ellos. Y además tengo que seguir trabajando para convencerles, para animarles, si es lo que me toca esta semana. Esa es mi función. Pero el domingo, bueno, el fútbol en realidad es para el futbolista y el aficionado, como os he dicho. El futbolista disfruta y el aficionado también si ve a su equipo ganar. Y ahí estamos fallando. Sí, mira, sí. La preocupación radica en el resultado. Creo que desde hace tres jornadas he visto al equipo mucho mejor y he pensado que vamos a ganar partidos y vamos a encadenar victorias. Pero claro, hoy ves que el partido se te pone de cara, lo vas a ganar, lo vas a ganar y lo pierdes. Y es un palo duro. Entonces, dentro de esa preocupación que me ofrece es el intentar, como te digo, convencerles de que no se agacha la cabeza. Hay que afrontarlo con valentía y con... Yo lo que no le voy a pedir a los chicos es porfi bascula o porfi decide bien. El porfi no lo voy a hacer. Esto que se lleva ahora, ¿sabes? No, no voy a hacer eso. Yo quiero que afronten esto de cara, de verdad y a por ello. Y lo que he hecho mal, lo he hecho mal y pido perdón, lo asumo y tengo responsabilidad. Y en eso es lo que estoy trabajando. Esa es mi idea. ¿Y la preocupación mía? No, preocupación en realidad no tengo tanta. Lo que hago es comparaciones. Yo llegué hace diez años aquí con una situación mala, lo levantamos enseguida, he ido a Villarrubia con una situación mala, lo hemos levantado enseguida y esta está tardando. Y lo que doy es, no estoy preocupado, estoy dándole vueltas una y otra vez para ver cómo... Pero como te digo, si echas la vista atrás y va en bueno, controla el balón y se le echa a un lado al portero, 0-1 y a ver cómo te levanta ese partido el rival con 10. ¿Sabes? O llego a poner en profundidad y en vez de dar un balón pasado, pues doy un balón de calidad con efecto favorable a mi compañero. Y esos detalles es lo que estamos todos los días mejorando. Creo que va la mejora, pero no llegamos a competir, como te decía a ti. Esa es la dureza de nuestra situación. Los chicos cada vez mejor y cada vez mejor predisposición, pero no terminan de finalizar esto. Y es la clave.